Estoy en la Copac de San Felipe, esperando a que llegue el FELE porque viene la primera ruta que vamos a hacer con la Honda Invicta, vamos a Portillo así que voy a estar aquí grabando el FELE viene en una, se supone que tiene que llegar en una Tiger 900 Rally Pro, así que vamos a aprovechar, si es que se puede de hacer un review también de la Triumph Tiger 900 Rally Pro y sobre todo, ver cómo resulta la Honda Invicta que ahí está se ha portado súper bien en el camino, no tuvimos mayores inconvenientes la moto anda bien a 90 kilómetros, yo creo que esa es su velocidad de crucero 90 kilómetros, 95 kilómetros por hora, siempre que no haya viento en contra en viento en contra le pueden sacar 80, 85 pero para ser una moto del 2012 carburada, que recién está empezando a volver a andar yo encuentro que anda súper súper bien aquí llegó FELE en su Triumph Tiger 900 Rally Pro modelo Trekker porque tiene las las maletas ahí está la moto es un avión de moto y aquí está el dueño que se anda escondiendo esto es para el canal de YouTube, no es para Chor ¿qué opinión tienes de tu moto? ¿hace cuánto tiempo la tienes? hace un mes ya, un poquito más de un mes ¿y cuántos kilómetros lleva? cerca de 500 kilómetros, yo creo que acá estamos haciendo rodaje todavía ¿sí? así que todavía no lo hemos podido exprimir al máximo ahora ya vamos subiendo Camino Portillo en la Ruta Internacional Portillo, Camino Argentina 77 kilómetros desde que salí de mi casa uges 警察 o 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 El neumático de atrás es un Mitas y me siento muy seguro, si bien es un 110-70-17, me ha gustado como se siente, este es un neumático muy angustico, pero se adhiere muy bien al piso, es un verdadero chique, no me acuerdo haber tenido alguna vez un neumático tan bueno como este. Santiago paso a los Libertadores vía local, nosotros vamos a un buen paso a los Libertadores. Más información www.más.gov.au Allá está la cordillera de los Andes En realidad el tema de andar en la moto Veo también al Fedele que viene con su pareja Es un tema de calidad de vida Es otra vida la que se vive andando en moto O preocupándose en una moto La vida adquiere otro sentido, otra mística Deja de ser tan aburrida Encuentro que, no sé si hay otras cosas mejores Seguramente hay otros deportes también muy entretenidos Pero la moto genera camaradería Genera varias cosas Entonces, creo que no es malo No es un mal pasatiempo No es una mala forma de vida Del 2015, más o menos No, del 2014, porque el 2015 vendí la invicta que yo tenía En el 2014 que no andaba en una moto 150 por estos lados En la KTM que es casi como una 150 No, no sé cuánto, de 199.5 Pero hay otra cosita Otro estilo de moto En que no andaba en una moto carburada Como del 2017 No sentí una gran diferencia Porque, bueno, son motos tan distintas todas Pero personalmente Estando el filtro de aire limpio, nuevo Como está, la bujía nueva Le eché una benzina 95 octano Después le voy a echar 93 Porque creo que a veces En este tipo de motos Con baja compresión No es necesario Tanto octanagio Pero Dicen que es un poco más limpio La D95 Entonces quería Quería que el motor se limpie un poquito Que no trabaje con cosas tan Tan de No decir de mala calidad Pero La idea es que Que la moto esta empiece a andar bien O sea No es nueva Tiene 102.800 kilómetros Pero Que ande razonablemente bien Esa es la idea Son las 12.18 Es quizá un poquito tarde Para subir a la laguna del Inca De hecho Ya deberíamos estar Un poco más arriba Bastante más arriba Pero bueno Es día sábado Así que hay que aprovechar el día Esto es Una aventura Esa es la idea Pasarlo bien Vivir algo Distinto Este camino Lo he hecho tantas veces Así que hay que hacerlo De una manera Un poquito más distinta Vamos a cerrar Porque hay Más que viento Hay mucha bulla exterior Y polvo Los camiones levantan Demasiado polvo Ahí va a estar Yer 900 Rally Pro Es una bestia Esa moto La vamos a grabar Un poquito Ya A ver Que tal No No Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar En este mismo camino y con estas obras que están en construcción Como yo lo decía no se nota una moto 900 con 95 caballos y una moto 150 con 14 Porque no es posible y es más rápido Ahora claro, esa moto sube sin problema En cambio esta hay que estar pasando más cambios Pero bueno, también tiene su queda Aquí vive la moto en lo más básico que hay Que también es muy entretenido Muy muy entretenido Yo no tengo a ese Bien, 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 bien Bien, bien Siento que la moto se me mueve para todos lados, puede ser el viento. Es muy liviana esta moto, ese es el problema de las motos livianas, a veces la sensación de que la moto se convive, para, yo creo que es el viento y la moto está liviana. Al final la ruta llegó hasta acá nomás, porque allá se ve que no pudimos pasar, porque yo andaba sin documentos y estaban controlando toda la documentación Carabierros de Chile, así que hasta aquí no más llegué, hasta el restaurante y sanguchería La Nieve, hasta ahí llegamos hoy día con la onda invicta, de todas maneras no estuvo mal porque yo notaba que la moto le estaba costando subir. Lo otro que noté, y se los dije en el video, que la moto se movía de lado a lado, yo no sé si es porque el neumático es muy delgado o hacía mucho viento, o yo hace rato que no andaba en una moto tan liviana y con tan poco neumático tan delgado, que hace mucho sol acá. Ahora estoy esperando al FELE porque subieron hasta la laguna del Inca, así que he estado esperando. Ahora no hay ningún control de carabineros, miren, ven, no hay nadie controlando, ahí va una F800GS, harta moto se ve por acá, y bueno, aquí llegué con la Honda Invicta, de todas maneras se portó relativamente bien desde la casa hasta acá, ya amigos, hasta aquí la ruta Portillo, que no fue, por los motivos que les señalé, espero la próxima vez venir con todos los documentos en regla y no tener ningún problema, hay que tener en consideración también que vine a probar la moto y hasta el momento está andando bien, pero obviamente no le puedo pedir ir a 90 por hora subiendo porque le cuesta, y lo otro, el tema del neumático, hay que ver si es solo sensación mía, falta de costumbre o algo así, ya, suscríbanse, denle like y eso, y sigan apoyando el canal, porfa, muchas gracias a los que se han suscrito, saludos. Después de la ruta de hoy, que no pude terminarla porque no tenía documento, terminamos con los chiquillos aquí en la plaza de Putaendo, en Putaendo, una comuna histórica de Chile, en la quinta región, cerca de San Felipe, se caracteriza por ser una ciudad patrimonial, y eso, y ahí están los chiquillos, no quieren salir, pero bueno. Estamos pensando si entramos en la iglesia a casarnos o no. Ya. Amén. Amén. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya. Amén.